Feria Secunda, Infra Hebdomadam Unde Vicesimam Perannum, Salvete Fratres et Sorores, Sum Nelson Medina Ordinis Predicatorum, Eques Lectio Sancti Evangelii, Secundum Mateum. En ilo tempore conversantibus discipulis in Galilea, dixit ilis Iesus, Filius hominis tradendus est in manus hominum, ed occident eum, et tertio dia resurget, et contristati sunt vehementer, et con venisent Cafarnaum, acceserunt cui di dragma accipievant ad Petrum, et dicerunt, Magister Vester, non solvi di dragma, aid etiam, et cum intrase domum, prevenit eum Iesus dicens, Quid tibi bidet ur simon? Reyes terre, a cuibus accipium tributum belcensum, a filis suis an avalienis. Cum autem ile dixiset, avalienis, dixit ili Iesus, ergo liberis sunt fili, ut autem non scandalitzemus eos, vade ad mare et mite hamum ed eum pisem cui primus acenderit, tole, ed aperto ore eius in venis staterem, ilum sumens, da eis prome et te. Verbum Domini En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos la Galilea, les dijo Jesús, al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaum, los que cobraban el impuesto de las dos dragmas se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿Vuestro Maestro no paga las dos dragmas? Contestó, sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle, ¿Qué te parece Simón? Los reyes del mundo, ¿A quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó, a los extraños. Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizarlos, ve al lago, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Palabra del Señor Sus trefomenon de autón en te Galiláia, Petro, Petro, págale, págale, ¿Cuidáscalos Huymón, úteleita didragma, legei nai? ¿Cay elzón ta eis ten oikian, proeftasen autón ho Jesús legon, ¿Tis oidocay, Simón? ¿Hoy básileis tes gés? ¿Apó o tínon lambánus in tele, e kénson? ¿Apó ton huyón autón, e apó ton alotríon? ¿Ei pontos de apó ton alotríon, efe autó ho Jesús? ¿Ara ge eleuzeroi eisin hoi huyoi? ¿Hin ademe escandalizomen autús, por euseis eis talasan, vale, an kistron, kaiton anabanta proton ichzin, aaron, caia noisestos tom autú, hiurese ista terra, e que inon labón dos autois antiemu caesú? ¡Hológos tu curiú! Dominus boviscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Benedicamus Domino. Deo gracias.